Y es verdad que sí que estamos presentes en espacios que tienen que ver con los cuidados. Por ejemplo, en el mundo sanitario hay una muchísima mayor presencia de mujeres que de hombres. Pero no es así, por ejemplo, en el mundo tecnológico. Si vosotros hacéis un repaso de quiénes son los grandes dirigentes de las grandes empresas que tienen que ver con la tecnología, bien sea con Facebook, bien sea con Microsoft, bien sea con WhatsApp, no hay mujeres. Por eso es muy importante y desde luego nos estamos empeñando en que haya referentes femeninos en todos los ámbitos. Que lo haya en el ámbito de la política, que lo haya en el ámbito empresarial, pero también que lo haya en el ámbito de la tecnología. Voy a contar que aunque efectivamente no hay una dificultad legal, sí hay cierta discriminación. Cuando yo, por ejemplo, me siento en una reunión con empresarios, porque mayoritariamente son hombres, y a mí me acompaña en una reunión alguna persona de mi gabinete, que mayoritariamente son hombres, les miran a ellos, aun siendo yo la presidenta, y no me miran a mí. Y eso, indirectamente, es una discriminación. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.